La historia de Don Bartolo La historia de Don Bartolo La historia de Don Bartolo Me sentía más joven y más fuerte que nunca Mucha gente me envidiaba Algunos dicen Me temía Mi hermana era mi única compañera Ella tenía estrictamente prohibido salir de esa casa sin mi permiso Ella decía que yo la celaba demasiado Que no le permitía ser feliz Pero yo simplemente la cuidaba como un padre cuida a su hija O un marido a su mujer Había una fecha en especial señores 20 de mayo, día de mi cumpleaños Cuando esta fecha llegaba yo organizaba un gran banquete en aquella casa Una gran orquesta amenizaría el lugar Una mesa con los manjares más deliciosos sería servida para mis invitados Los vinos más caros traídos a mis cabas Y por supuesto la más selecta clase aristocrática nos acompañaría Tenemos la fortuna de contar con Marqueses Condes Duques Duques Y las mujeres más hermosas engalanaban la fiesta por supuesto Pero la gente siempre se preguntaba ¿Quién es una de aquellas extrañas damas que siempre se sientan hasta el final de la mesa? Pálidas, dematradas, las que nunca hablan con nadie Esas mis amigos Eran mis prisioneras Las utilizaba por su energía, por su vitalidad Le robaba el alma para mantenerme joven junto con mi hermana Llegaban las doce de la noche mis amigos Y les pedía a todos mis invitados que por favor Levantaran su copa al aire Para hacer un brindis a mi nombre Señorita, usted si nació en noble cumbre Señores, por favor, todos ustedes son mis invitados Levanten su mano al aire Celebren conmigo No me hagan la descortesía Repitan después de mí Brindo por mi alma Brindo por mi alma Brindo por el alma de mi hermano Brindo por el alma de mi hermana Brindo por el 20 de mayo de 1701 Brindo por el 20 de mayo de 1701 Salud Salud Después de las vistas seguían hasta altas horas de la madrugada Bailábamos, bebíamos, nos embriagábamos Esto ocurría año tras año, año con año La gente siempre se preguntaba ¿Cuál era el motivo de tan extraño Brindo? ¿Por qué tan misterioso? ¿Por qué tan formal? ¿Por qué tan exacto? Señores Sí había una razón en particular Porque no es fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla La terrible fecha por fin llegó 20 de mayo de 1701 En esa ocasión no se hizo fiesta alguna en esa casa Él El lugar permanece vacío, solo Oscuro Por más que encendía las luces de los candelabros Estos no parecían iluminar el lugar Era un lugar extraño para mí Sabía que venía lo peor De pronto Sombras de aire congelado entraron por toda la casa Sombras extrañas que no me dejaban en paz Sombras que me atresigaban y me perseguían por todas partes Sabía que venían por mí Yo intenté esconderme en alguna parte del lugar Pero no había ningún lugar en dónde correr de ella Estas sombras, estos Estos demonios, estos espíritus No me dejaban en paz Me perseguían por todas partes Por los corredores, por los pasillos, por los salones No, me dejaban en paz Y de repente De repente me perdí Enloquecí Comencé a tirar todo lo que encontraba a mi paso Las balas del lugar cayeron al sol y comenzaron a generar un terrible incendio en toda la casa Estaba como loco Solamente tenía un objetivo Estaba tras mi hermana ¡Ella huía de mí! Cuando por fin la alcancé La tomé fuertemente por el cuello Mi hermana me veía completamente aterrorizada y yo no podía controlarme Ella suplicaba por su vida y yo no podía contenerme Estaba asesinando lo que más había amado en toda mi vida Su último suspiro terminó y ella cayó muerta en el suelo Y este demonio, este espíritu no me dejaba en paz Me perseguía por todas partes Me hice atravesar la puerta de mi recámara Sin saber cómo ni cuándo Empecé a levantarme por la pared El fuego del lugar estaba quemando mi cuerpo Y desiguraba mi rostro ¡Ayúdenme por favor! ¡Ayúdenme por favor! El padre Marmolejo llegó y empezó a hacer una oración de exorcismo Y cuando hubo terminado las últimas palabras del exorcismo Arrojó agua bendita que cayó en mi cuerpo Y este cayó al suelo Tiempo después, señores El mismo padre Marmolejo acompañado del alcalde de la ciudad Encontraron en esa casa un escrito Un escrito firmado por mi puño y letra Donde me comprometía que durante 50 años Yo gozaría de poder Yo gozaría de riqueza Yo gozaría de juventud Todo a cambio de mi alma y la de mi hermana Con el mismísimo Satanás Así que ya lo saben, señores Estos viejos callejones guardan muchos oscuros secretos Tendrán cuidado cuando caigan por ahí No vaya alguno de ustedes Quedar atrapado para siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video